Si llegamos al estadio que te pensas Es que no ven un mal Que me explotes el celular Con miles de llamadas Para que te vea gustar Estudiado en la uni, psicóloga Conmigo se pierde, no importa la hora Dice que ella es mi señora Que la amarre y le besa la boca Que no la me feeling Se perde conmigo y no me pasa en kinis Es que a ti te gusta como te quito el bikini Aunque eres piqui Conmigo no te pone difícil Pero como Nancy Te compro una bolsa de Nancy Eres mi tonelada y yo tu Nancy Y Nancy Me gasto la funda en la Givenchy Baby dime si es normal Que me explotes el celular Con miles de llamadas Para que te pase a buscar Dime si es normal Que me explotes el celular Que me explotes el celular Que me explote el celular Y nos vemos el celular